Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática. El tema de ahora es la cardinalidad de un conjunto. ¿Qué es la cardinalidad de un conjunto? Nos va a indicar el número o la cantidad de elementos de un conjunto, sea esta finita o infinita. Me explico, hay conjuntos que tienen cantidad de elementos infinita, ¿de acuerdo? Entonces ese es el conjunto universal o en su defecto, hay conjuntos que los tomamos como universales y tienen una cantidad finita de elementos y hay subconjuntos o conjuntos que se derivan del conjunto universal. Por ejemplo, me explico, la cantidad de estudiantes de segundo año de bachillerato del Liceo Integral Manuel Farfán Castro es un conjunto de números finitos. ¿Por qué? Porque ustedes son un número de alumnos finito, ¿de acuerdo? En cambio, si yo digo, por ejemplo, las personas contagiadas de, ¿qué? Las personas que se mueren de cáncer a nivel mundial, sí es un número finito porque hay un número, ¿verdad? Pero todos los días va creciendo ese número de muertes de cáncer. En cambio, ustedes no van a crecer. O sea, a menos de que venga uno o dos compañeros, pero van a crecer uno o dos números más. En cambio, entonces ustedes se vuelven un conjunto finito de elementos. En cambio, las muertes de cáncer se vuelve un número infinito porque todos los días a cada momento le van agregando no solo uno, probablemente hasta 20, 40, 50 personas que se mueren lamentablemente de cáncer. ¿Cómo vamos a trabajar la cardinalidad? Imagínense que nos dicen, mire, elabora los diagramas de Ben, ¿de qué? Del conjunto universal donde es X pertenece a los naturales, tanto que X es mayor que 0, pero X es menor que 10. El conjunto R, X pertenece a los naturales y X es paro, o sea, todos los elementos pares. Y ese X pertenece a los naturales y X es primo. Tiene que acordarse de los números primos. Y nos piden N de R, N de S, N de S entre R y N de S complemento. Ajá. Pándole pausa, veamos ahí cómo lo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Va. Primero, primero, o sea, como usted ya lo copió, ¿verdad? Y usted lo tiene ahí, nos piden los diagramas de Ben-Euler. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacerlo en un diagrama de Ben, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el diagrama de Ben va a contener al conjunto universo y dentro del conjunto universo va a estar el conjunto R, ¿de acuerdo? Y va a estar el conjunto S, ¿de acuerdo? Y a ellos los va a contener el conjunto universo, ¿de acuerdo? Va. El conjunto universo nos dice que X es mayor que 0, estrictamente mayor, quiere decir que no lo toma en cuenta. 50, pero menores o iguales que 10. Ahora bien, el conjunto R me dice que es par. ¿Ok? 2, 4, 6, ¿de acuerdo? Ya. 2, 4, 6, 8 y el 10. ¿Por qué el 10 lo toma en cuenta? Porque es parte D es parte D. Números primos. R, 2, 3, 5, 7. El 9 no es primo, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué elementos me hacen falta para el conjunto universal? Ah, me hace falta el 1 y me hace falta el 9. ¿Por qué? Porque mayores que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Vale. Entonces, empezamos a sacar lo que nos querían, ¿verdad? En el literal A nos decían, mire, N de R. Ah, ok. N de R nos decían, correcto. N de R, ¿cuántos elementos tiene R? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. N de S, ¿cuántos elementos tiene S? 1, 2, 3, 4. Aunque el 2 sea el común, de acuerdo tanto a R como a S, aunque 2 sea el común, cuando solo trabajamos el conjunto R lo tenemos que tomar en cuenta y cuando solo trabajamos el conjunto S también lo debemos de tomar en cuenta. Ahora, N de R S. Ah, ok. N de R intersectado con S. 1, un elemento. Vale. ¿Qué otro? N de R unido con S. Si nos pidieran la unión. Unión de R con S. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. 8 elementos. ¿Qué otro? R S complemento. Creo que nos pedían un R complemento. Vale. Si nos pidieran S complemento. Ajá. ¿Cuántos elementos le hacen falta al conjunto S para ser igual al conjunto universal? ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, quitamos el conjunto S y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Y M de R complemento. Quitemos el conjunto R. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? 5. ¿De acuerdo? Entonces, diagrama de B, aquí está representado y aquí está todo lo que nos pidieron. Ojo, la cardinalidad no me da los elementos así en orden, en numerados. Sino que solo me dice la cantidad de elementos que va a llevar cada conjunto producto de la cardinalidad. ¿De acuerdo? No me da los elementos, me da el número de elementos que va a llegar, que va a llevar cada conjunto. ¿De acuerdo? Ok, chicos. Copia la clase en el cuaderno de mate, anota las preguntas que tenga y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!